Música Hoy en Mundo Cristiano Luego de estar en un retiro espiritual, 10 pastores y sus esposas fallecieron en un trágico accidente aéreo en La Habana. Conoceremos sus historias y quiénes eran las víctimas de este accidente. Ser cristiano en una dictadura es todo un desafío. Conoceremos cómo se las ingenian estos jóvenes en China para llevar el mensaje de salvación. Queremos usar todos los recursos para construir un puente entre los jóvenes y nuestro Salvador. Primero la elección del presidente de los homosexuales, luego un comisionado exclusivo para esta población y ahora la eliminación del sexo biológico en la cédula de identidad que pasa en Costa Rica. Conversaremos con el diputado Jonathan Prendas en vivo. Música Bienvenidos a otra edición de Mundo Cristiano. Es un placer poder acompañarles con las principales noticias que suceden en el mundo. Horacio, iniciamos con una lamentable noticia y es la muerte de 18 matrimonios pastorales en Cuba. Un accidente aéreo ocurrido en La Habana fue el causante del deceso. ¿Quiénes eran y qué hicieron en las horas antes del accidente? Sandy Cancino nos informa desde La Habana, Cuba. El trágico hecho ocurrido el pasado viernes 18 de mayo, en el que fallecieron más de 100 personas, dejó tras su paso dolor en el corazón de toda la isla, y en especial en la iglesia cubana, ya que al menos 18 pastores perdieron sus vidas, pues se encontraban camino a casa, después de salir de una conferencia nacional de tres días en el seminario nazareno en La Habana. La conferencia nacional de matrimonios pastorales y líderes tuvo la peculiaridad de poder unir a todo el cuerpo pastoral de la iglesia nazareno después de cinco años, con una asistencia de 125 matrimonios pastorales, entre ellos los 10 pastores y esposas fallecidos, quienes dejaron una huella imborrable en las personas que convivieron con ellos en sus últimos momentos. Eran unos hermanos que siempre encendían la chispa en cuanto a la alabanza, y algo que me llama la atención y recuerdo es la noche antes de su partida. Ellos cantaban, yo me voy con él, y ellos no podían seguro imaginar que a pocas horas iban a estar en la presencia del Señor. Recuerdos maravillosos de Yuricel y de Romney. En el año 2011 ella estaba cursando el curso de maestría, y coincidió que fue el proceso de la enfermedad de nuestro hijo, y ella se hizo cargo de todo, de todo, de todo, se levantaba en las madrugadas a orar, a veces ni dormía. Yo la recuerdo, ya le digo, no como una hermana de la iglesia, sino como parte de mi familia. Tuve una relación muy cercana con el reverendo Alain Pupo. Él se había comprado una moto y el tubo de escape le había quemado una parte del pie. Entonces cuando llegó aquí a La Habana, me dijo, me hace falta que me des tus zapatos, porque lo que ellos traje me molestan. Yo, si algún día llevo a usar esos zapatos nuevamente, será un recuerdo permanente de ese tiempo. Un gran legado dejaron estos pastores, padres, hijos y amigos, quienes serán recordados por siempre como héroes de la fe. A los hijos que quedan huérfanos, a la familia que queda sin sus hijos, sin su padre, que recuerden con mucho cariño y aprecio las enseñanzas, el legado que sus padres les dejaron como hombres y mujeres de fe. Ellos no estaban en un lugar que estaban disgustados, ni estaban haciendo algo que no querían hacer. Estaban felices, estaban disfrutando de un evento muy importante, el cual ellos anhelaban. Como dice la palabra, aunque padre y madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. ¡Por ti, por ti, que victoria ande a vivir! Fue Keila Leiva, La Habana, Mundo Cristiano. La persecución religiosa en el mundo es cada vez más común, pero ¿qué acciones se están tomando para acabar con esto? Eric Rosales nos informa. Al vivir aquí en los Estados Unidos, es fácil olvidar la persecución religiosa que ocurre alrededor del mundo. Es por esto que recientemente se dio una sesión de política en el Capitolio para resaltar la importancia de este tema. En México, durante los últimos seis años, más de 25 sacerdotes han sido asesinados. En las últimas semanas, se han dado al menos cuatro asesinatos. Durante esta sesión en el Capitolio, líderes religiosos compartieron historias de persecución de China, Corea del Norte y Arabia Saudí. Distribuir Bibles en Arabia Saudí es ilegal. Los sacerdotes deben ser cocineros o mecánicos de encubierto. La intolerancia contra los cristianos se extiende como una mano dura sobre ellos. El embajador extraordinario de Estados Unidos dice que la persecución es una crisis en aumento, pero él trabaja para detenerla. Le dijo a CBN News que está hablando directamente con el gobierno para pelear el final de la persecución cristiana. Solo esta semana, conversé con un embajador de otro país, quien desea hacer más sobre la libertad religiosa. Han tenido un mal rol por mucho tiempo, y creo que la razón principal es que quieren hacer crecer su economía. Dice que otros países ven que, para tener y atraer un buen equipo laboral, no pueden tener una visión limitada. El embajador Brownback añade que la libertad religiosa lleva a menos terrorismo. Embajador Brownback dice que la administración de Trump cree firmemente en la libertad religiosa, y que esta administración seguirá nombrando y avergonzando naciones que cometen persecución religiosa. Eric Rosales, CBN News, Washington. Vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarle que por medio de www.mundocristiano.tv usted puede estar al tanto de esta información. Ya regresamos. Al volver. En China la evangelización no se detiene a pesar de la dictadura, el acceso a la tecnología y la edad. Conozca más detalles al volver. Mundo Cristiano te acompaña en todo momento. Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano. Gracias por continuar con Mundo Cristiano. La iglesia en China ha promovido diversas acciones para atraer a más jóvenes a la iglesia y lograr acercar al país entero a Jesucristo. Conozcamos esta inspiradora historia. China es cada vez más joven. Hay 24 millones de personas en Shanghai y tres cuartos de ellos son millennials, adultos entre los 20 y 33 años. Esta edad demográfica está en esta ciudad por varios motivos. Me mudé a Shanghai hace unos años. Mis amigos me decían que aquí podía encontrar mejores trabajos. Deseo ganar más dinero para mi familia. Además de buscar empleo, los millennials se unen a la comunidad cristiana para lidiar con las presiones sociales. Los más jóvenes buscan grupos de apoyo y la espiritualidad. Un estudio encontró que el 62% de creyentes en China tienen entre 19 y 39 años. Un día mi amigo me invitó a la iglesia después del trabajo. Fue algo nuevo para mí. Mientras escuchaba la música, sentí una paz repentina. Sentí algo especial. Líderes cristianos en Shanghai explican que los jóvenes buscan iglesias porque desean un lugar para descansar y expresarse abiertamente. Vivir en la gran ciudad no es fácil para ellos. Muchos jóvenes me dicen que enfrentan una carga todo el tiempo. Algunos lloran y me piden ayuda. Líderes usan verdades bíblicas para ayudarlos a lidiar con sus vidas. Les comparten sus propias experiencias y sobre la gracia de Dios. Entiendo las preocupaciones de los solteros. Leí la historia de Ruth y se lo expliqué. Quería que entendieran que yo también tuve esa lucha, pero Dios es fiel. Algunos jóvenes chinos asisten a los servicios fielmente. Aprenden a orar por sí mismos y por su familia. Y dicen ya no sentirse vacíos por dentro. Solo cuando enfrento dificultades. No veré a la iglesia como un edificio. Para mí es una familia. Shanghai es una de las ciudades más importantes en China. Las iglesias piensan organizar más eventos para alcanzar millennials. Porque creen que esta generación joven podría ser la única manera de acercar la ciudad más a Dios. Queremos usar todos los recursos para construir un puente entre los jóvenes y nuestro Salvador. Ellos podrían hacer cosas asombrosas para Jesús. Las perspectivas de Costa Rica han cambiado. En los últimos años ha existido un empoderamiento de los diferentes lobbies que atentan contra la vida y la familia. Recientemente ganó las elecciones presidenciales un candidato abiertamente a favor de políticas que apoyan la ideología de género. Sus acciones en los primeros días de gobierno han confirmado esto. ¿Qué está sucediendo en Costa Rica? Para ampliar sobre este tema nos acompaña el diputado Jonathan Prendas del Partido Restauración Nacional. Bienvenido diputado Prendas. Muchas gracias Beatriz y saludos a toda la audiencia del mundo cristiano nacional e internacionalmente. Muchísimas gracias. Recientemente el Tribunal Supremo de Elecciones permitió que se eliminara la indicación del sexo biológico en las cédulas de identidad de Costa Rica. ¿Es esto legal? Bueno, hay que tener en cuenta que ellos están atribuyendo una responsabilidad que no les compete. Están diciendo que la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para Costa Rica. Nosotros mantenemos la posición de que no lo es. Por lo tanto, la decisión de modificar la información de la cédula de identidad y de permitir el cambio de nombre por identidad auto percibida de las personas es ilegal. Y es ilegal también porque según nuestro equipo de abogados que tenemos en Restauración Nacional, lo que dice es que ese cambio en el reglamento va contra la ley general del Tribunal Supremo de Elecciones y contra el Código Civil de Costa Rica. En el Tribunal de Elecciones lo que dice es que la cédula tiene que tener toda la información que sea necesaria para identificar a las personas en el país. Y el sexo es importante para saber si es hombre o mujer por diferentes tipos de necesidad a nivel de salud, a nivel de cuando una persona fallece por un accidente, por ejemplo, o en determinados casos, por ejemplo, cuando detienen a una persona y lo tienen que recluir en un centro penitenciario, entonces si le cambian el nombre, no viene el sexo, a dónde lo van a poner, en la cárcel de hombres o en la cárcel de mujeres, por poner un caso. Y contraviene el Código Civil porque en el Código de Costa Rica lo que dice es que tiene que seguirse una serie de requisitos para poder cambiar el nombre de una persona. Y lo que están haciendo es privilegiar a un sector minoritario de Costa Rica para que puedan tener un trámite más fácil en aras de no recorrer en lo que es la discriminación que ellos dicen que son objeto cuando van a hacer un trámite de estos. Esas preferencias son ilegales, esa información que se está sacando de la cédula es ilegal, lo que está haciendo el tribunal es abiertamente irrespetuosa del orden jurídico de Costa Rica y Restauración Nacional y este servidor lo que estamos haciendo es denunciando abiertamente al tema y ir recurriendo a las vías legales que tenemos para poder enmendar el problema. Dentro de estas políticas del gobierno acaban de nombrar a un funcionario público como observante de todo lo que tenga que ver con el tema homosexual. ¿Esto también es legal? ¿Eso se puede hacer? El presidente de la república tiene la potestad de nombrar a cuantos comisionados o ministros se quiere inventar. En un momento en donde el problema fiscal es tan amplio, en donde se están negociando nuevos pesos y contrapesos a nivel de impuestos en Costa Rica, el crear una nueva plaza, el desarrollar un sistema, el darle un gasto público porque va a tener que tener una oficina, teléfono, por lo menos papel, lo básico, pero también la hora trabajo de él y lo que él vaya a realizar en aras de desarrollar una agenda que para nosotros no es tan necesaria ejecutarlo de esa manera, pues nosotros sí creemos que se está extralimitando el señor presidente con tantas prioridades que tiene el país de manera material, por ejemplo, obra pública que está tan retrasada, la salud, seguridad social que está tan atrasada, la educación pública que está tan atrasada. Todos los problemas integrales de Costa Rica yo creo que tienen que tener prevalencia sobre una agenda tan puntual, tan específica, que le está poniendo tras de todo un título rembombante que es un comisionado para temas de las agrupaciones LGTBI. Yo creo que están perdiendo el rumbo, no llevan ni dos semanas este gobierno y están perdiendo el rumbo no solo en eso, sino con otro tipo de decisiones que dejan mucho que desear. Diputado Prendas, ¿qué ha pasado en Costa Rica? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué han venido dándose todos estos cambios a nivel social? Yo creo que lo que ha estado viviendo Costa Rica en los últimos años, específicamente hace cinco años para acá, es una pérdida de valores y de principios en la familia. El gobierno de la República, el gobierno del partido que ahora repite por cuatro años más, dejó de lado a la familia, no la está protegiendo, no la está resguardando, por lo tanto a nivel de educación no se les están dando los principios y valores con los cuales nosotros crecimos y que teníamos respeto a la autoridad, que teníamos un sentido nacionalista más apegado, que sabíamos cuáles eran los puntos sobre las ideas que tenían como prioridad para poder sacar al país adelante. Y lo que está pasando es que ya la gente tiene otras prioridades. El sector liberal tomó las universidades y las universidades públicas en Costa Rica, lamentablemente están teniendo una prevalencia hacia pensamientos y formas de actuar en Costa Rica que no son necesariamente los ideales. Y yo creo que eso se está revelando y haciendo transparente en las elecciones nacionales, donde en una fase final había claramente una posición conservadora, pero innovadora a nivel de desarrollo de Costa Rica, y otra que era totalmente liberal y que en este momento no sabe para dónde va. Que será la perspectiva de cómo estamos viendo lo que siga. Así es. Como usted nos decía en los próximos años. Así es, pero consideramos y tenemos esperanza también de que desde la Asamblea Legislativa, con 14 diputados que tienen restauración nacional, podemos hacer un contrapeso bastante sólido, bastante fuerte, para no solo llamar al orden al gobierno, sino tenerle un freno para que no hagan lo que quieran, para poder tener un control político y para poder desarrollar las políticas necesarias para que Costa Rica siga creciendo. Muchísimas gracias, diputado Prendas. Con mucho gusto para servirles y para servirles a todos ustedes cuando así lo necesiten. Es el diputado Jonathan Prendas del Partido Restauración Nacional. Nosotros continuamos con más de Mundo Cristiano. ¿Qué está sucediendo en el mundo cristiano? Lo repasamos a continuación. Luego del lamentable accidente ocurrido en Cuba, donde han fallecido 18 personas miembros de los equipos pastorales de la obra Nazareno, se ha iniciado una investigación a lo interno del país para determinar posibles responsabilidades. En México, se ha suspendido de manera temporal la aerolínea que le brindaba servicio a la empresa cubana de aviación, mientras las familias siguen consternadas ante este suceso. Vamos a Venezuela, donde Nicolás Maduro ha ganado las elecciones con un 67.7% de los votos en unas elecciones cuestionadas a nivel mundial. Uno de sus contendientes fue el pastor Javier Bertucci, quien expresó que con un gobierno con un 80% de rechazo podía ser derrotado, pero eso no ocurrió. Bertucci no tardó en señalar los ventajismos que estuvieron denunciando y la exposición del candidato oficialista en cadena nacional, donde hicieron las denuncias sin obtener respuesta. Además, denunció que durante las elecciones contabilizaron entre 480 a 500 puntos rojos a menos de 200 metros de las zonas de votación, donde, según el excandidato, les es comprado a algunos la conciencia para obtener votos. Estas son parte de las noticias. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. Continuamos con más información. ¿Cómo evangelizar una zona en el interior de Ecuador? Vamos de inmediato directo con nuestra corresponsal, Josabeth Garchí Farfán, hasta Guayaquil, Ecuador, para que nos cuente de este hermoso proyecto. Hola, Josabeth, bienvenida a Mundo Cristiano. Cuéntanos sobre este movimiento de evangelización en la zona de Tena. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarnos el día de hoy. Bueno, les cuento que el Ministerio del Nazareno Compasivo trabaja, como usted ya lo dijo, en Tena, que es la región amazónica del Ecuador. ¿Cómo funciona? Pues es un grupo de feligreses que, a pesar de sus necesidades, hacen y reciben donaciones de víveres y dinero. Y de esta manera hay un grupo del ministerio que se encarga de averiguar los casos como que de personas que más lo necesitan. Y de esta manera ellos distribuyen el dinero y los víveres entre estas personas. A veces llegan incluso casos directos a la iglesia, personas que son de escasos recursos, que no tienen cómo comer. Entonces es una labor muy linda, porque a pesar de las necesidades que tienen cada una de estas personas y de la iglesia, ellos dedican su tiempo y hacen esta labor que de alguna manera ellos dicen que es compartir ese amor que Dios les da, esas bendiciones que ellos reciben con estas otras personas que lo necesitan. Y de esa manera dejan una semillita en el corazón de todos ellos. La verdad que es muy lindo ver todo, cómo ponen ese empeño para ayudar a los demás. Hermoso, veamos de inmediato la información preparada por nuestra corresponsal en Ecuador. Tena está ubicada en la región amazónica ecuatoriana, un territorio lleno de riqueza cultural y natural. A pesar de esto, también existen necesidades y pobreza. Dios me dio imposible, te adoramos. Allí encontramos la iglesia del Nazareno, una misión que al momento es pastoreada por Vicente Valdivieso Silva. Ponemos nuestros recursos al servicio de los que más necesitan, ese es nuestro trabajo. El dar no es tener, el amor tiene que nacer en nosotros y ese amor nos hace ser generosos. Y aquí no hay muchos recursos. Para comenzar a dar se necesita un corazón. No son muchos los miembros de esta iglesia, pero han demostrado ser una comunidad bastante solidaria y unida. A pesar de sus necesidades, son parte de un ministerio denominado Nazarenos Compasivos. Por medio de este, ellos hacen y reciben donaciones con las que ayudan a personas de escasos recursos y a quienes han sido víctimas de accidentes, algún fenómeno natural, entre otros. Arroz, azúcar, diversos granos y enlatados llegan aquí semana a semana. Algunas provisiones las mantienen en tanques que han sido limpiados y reutilizados. Aquí nada se desperdicia. Si yo puedo dar un vaso de agua sin esperar que me digan ni siquiera gracias, pues ese es nuestro ideal. Lo que nos sentimos es realizados con el Señor, de tener un corazón que ha cambiado a través del poder de Dios. Empacan algunos alimentos en distintas fundas para que, si alguien de escasos recursos se acerca a pedir, se lo pueda llevar más fácil. Además, la iglesia cuenta con cocinas, tanques de gas y platos para preparar comida cada vez que hay un desastre natural. Para entender mejor su labor, los acompañamos en uno de sus recorridos. En esta ocasión llevaban agua para quienes no gozan del servicio de agua potable. La falta de la misma a veces desencadena enfermedades y molestias entre la gente. Estamos en el barrio Las Playas. Según los moradores del sector, cuando el río crece, el nivel del agua supera la altura de las casas más pequeñas. En esta comunidad quichua del oriente del Ecuador hacen falta muchas cosas. La iglesia intenta ayudarlos con lo que más puede, como víveres y medicina, para aliviar sus necesidades. Janet Eugenia Chihuango es la presidenta de la comunidad. Ella confiesa que esta ayuda representa un gran alivio. Desde que ellos, desde que estuvieron de la inundación que pasamos aquí, la comunidad, nos han estado apoyándonos con los alimentos, quince días de alimentación, los desayunos para nuestros niños, que a veces, pues habíamos perdido en totalidad la cocina, las ropitas, y pues nos siguen dando la mano, ¿no? Dar a pesar de tus propias necesidades. Esto es lo que predican y practican en la Iglesia del Nazareno. Los feligreses afirman que la sensación de ayudar es única. Y están convencidos de que esto es lo que Dios los ha llamado a hacer. Desde Tena, Ecuador, Josabeth Karchi, Mundo Cristiano. Seguimos conversando desde Guayaquil, Ecuador, con nuestra corresponsal Josabeth Karchi. ¿Cuántas personas pueden verse beneficiadas por este hermoso proyecto? Bueno, seguimos conversando con el pastor Vicente, y nos dice que actualmente están trabajando en los números para tener un registro exacto de cuántas personas se ven beneficiadas por medio de este ministerio. Por ahora, nos comenta que ellos trabajan a nivel de comunidades que hay allá en el oriente, no solamente de Tena, sino también lugares que están cercanos. Entonces, ahí viven cientos de personas que tienen muchas necesidades. Entonces, como le comentaba, la cifra exacta no la tienen, están trabajando en eso, pero son cientos, incluso me comentaba que miles de personas que han podido ayudar hasta el momento. Hermoso, muchísimas gracias por tu participación. Saludos para todos nuestros amigos en Ecuador. Hermosa iniciativa, gracias a nuestra corresponsal Josabeth Karchi. Y continuamos con más de Mundo Cristiano. Hacemos un nuevo repaso por las últimas noticias en el mundo cristiano. En Argentina se realizó una multitudinaria marcha a favor de la vida. Residentes de 117 ciudades argentinas alzaron sus voces a favor de la vida y en oposición absoluta al proyecto de ley sobre la despenalización del aborto que se discuta en el Congreso del país. La concentración más grande ocurrió en la ciudad capital, Buenos Aires. Cientos de familias con banderas argentinas portando también pañuelos celestes y varios con carteles de Yo amo la vida y otras pancartas rezando Queremos la vida de los dos, caminaron desde la avenida de Mayo hasta la plaza de los dos congresos. La Fundación Raab, una organización cristiana que lucha contra la trata de personas con fines sexuales, recibió un reconocimiento por parte de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. El evento se realizó en el prestigioso Salón de los Expresidentes con la presencia de pastores, líderes cristianos, empresarios y funcionarios de gobierno. Este galardón fue entregado a la presidenta de la Fundación, Mariliana Morales. Gracias a la moción presentada por el diputado y excandidato presidencial Fabricio Alvarado durante su mandato como legislador en la administración anterior. El reconocimiento fue brindado por ser una organización pionera en la prevención, protección y reinserción social de las víctimas del comercio sexual y trata de personas con fines sexuales. Escuchemos las declaraciones de Mariliana Morales, directora de la Fundación. Y mi pastor me dijo, Dios te ungió porque el llamado que Él puso en ti es muy grande y muy fuerte y sin la unción de Él nunca lo vas a lograr. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales como Mundo Cristiano o por medio de nuestra página web www.mundocristiano.tv Bueno Horacio, llegó el momento de despedirnos. Así es, no sin antes invitarlos para la próxima semana para que nos sintonicen y podamos compartir muchas más noticias de interés para ustedes sobre lo que sucede en el mundo cristiano. ¡Feliz día para todos!